Un puente, y su nombre cruzando un puente. Una ciudad es su gente. Somos las ciudades. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades. Hábitat, transporte, trabajo y todos los desafíos esenciales para el desarrollo humano. Bienvenidos a Ciudad Humana. Ciudad Humana, un espacio para pensar nuestra realidad urbana y debatir el futuro de las ciudades. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Humana, 16 horas, 7 minutos. Estamos de vuelta en el estudio, en vivo, en Ecomedio SM1220. Qué lindo que es volver acá. Qué linda la vista que tenemos de la ciudad de Buenos Aires. Qué lindo reencontrarnos con todos ustedes en este lunes magnífico. ¿Cuánto extrañaba todo esto? ¿Cuánto extrañaba la magia de estar sentado en un estudio de radio con un micrófono? Aunque sea con este plástico que nos protege a todos, porque hay que seguir cuidándonos. Porque se viene con toda esta nueva ola de coronavirus, de COVID, que nos tiene a maltraer a todos. A los alemanes que se rompieron las clases otra vez. Merkel los mandó a todos a sus casas. A Uruguay, que corta las fronteras y no deja pasar a nadie. A Brasil, que también pasa lo mismo. No quieren que nadie se mueva de su lugar. Gran Bretaña, que no deja salir ningún avión ni entrar a nadie. O sea, estamos viviendo una pandemia mundial. No nos olvidemos de eso, porque parece que Buenos Aires hasta se olvidan del barbijo cuando uno sale a la calle. Pero le quiero dar la bienvenida a ellas, que también siguen por Skype. A Georgina Johnferri. ¡Y las veo, me muero! ¡Hola, Georgina! ¡Hola, Majo! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidas! Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¡Qué bueno haber venido a nadie! Ah, ¿viste? ¿Viste? Estoy genial. La verdad que acá tengo mi plástico protector. Bueno, me acabo de sacar el barbijo recién en el estudio. Tengo acá también para sanitizar todo. O sea que cuando venga, te digo que podemos hacer dos o tres. Podemos estar acá adentro. No sé, me hace más o menos con la cabeza nuestro operador. Al cual quiero dedicarle todo el programa, porque se estuvo rompiendo el alma por nosotros todos estos lunes. Este aplauso terrible para Javier, para Gerardo, para todos los que colaboran. Bueno, para Manuel, para Oscar, los directivos de la radio, para Marta, que siempre nos apoya también en nuestro programa. Mirá, sigue de Entidad Pyme abajo en el graph, pero no importa. No somos ni Martín Shechua, ni Pablo, sino Georgina Johnferri y después me tira de las orejas. Me dice, Adrián, estamos saliendo con cualquier cosa. Bueno, las tengo a ustedes porque quiero tips para que estas fiestas sean más sustentables, para que sea más lindo vivir. Y obviamente lo tiene Georgina Johnferri y Majo tiene esto de prohibir la pirotecnia sonora en las fiestas. Gracias, más o menos ahí van a estar los temas. Hoy también en el programa, Mariel Urquiza, con todas las novedades de la Ciudad de Buenos Aires. Y en exclusiva, el vicepresidente primero de la legislatura, Agustín Forchieri, hablando acá, vía telefónica, sobre el cierre legislativo. ¿Qué pasa con la coparticipación en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Vamos a tener menos plata? ¿Qué es lo que se corta? ¿Qué es lo que se ganó? ¿Qué es lo mucho que se perdió? Agustín Forchieri, hoy, en vivo, en Ecomedios. Hace muchísimo que no hacía estas ventas terribles desde acá. Pero bueno, chicas, las quiero escuchar a ustedes. Bueno, lo primero que hay que pensar es que las fiestas no tienen que implicar un daño al ambiente. Digo, estamos hablando de un momento, como vos decías, ¿no? La pandemia no se terminó, sí nos tenemos que cuidar, tenemos que ser medidos en eso, no olvidarnos del alcohol, del barbijo y de la distancia social. Pero también hay otros temas, como por ejemplo, no comprar comida de más, porque el porcentaje de comida que se tira a la basura es muy grande. Entonces, calcular bien cuántas personas van a ser, no comprar de más, que es muy importante para no tirar esos alimentos que implican mucho consumo de agua y de energía para generarlos y después se terminan tirando a la basura. Después podemos pensar en actitudes sustentables, como por ejemplo, después que pasan las fiestas, separar las botellas de plástico y de vidrio y llevarlas al punto verde. Recordemos que el 24, el 25, el 31 y el primero, los puntos verdes van a estar cerrados. Pero que eso no frene la separación. No, y se puede llevar, Giorgi, y tirarlo, porque los puntos verdes tienen las ventanitas donde está ubicado, donde podés tirar cada cosa. O sea que, en las últimas, es un poco de ejercicio después de comer tanto turrón y tirás ahí todos los reciclables. Exactamente. Después, por ejemplo, también podemos pensar en no usar vajilla descartable. Digo, usemos vasos de vidrio, usemos platos de, no sé, de que son de porcilana, de lo que sean, pero que no sean descartables. Porque de esta forma evitamos los plásticos de un solo uso, que tanto daño generan y que siempre contamos todo el tema de los microplásticos. Eso creo que llegó para quedarse, ¿no, Giorgina? Ya creo que no hay nadie que diga, me voy a comprar estos platos, así no lavo. Pero sabés que están promocionando muchas veces en los medios de comunicación gente que no sabe, que uses todo lo que dice Giorgina justamente, todo lo descartable, que es menos contagioso. Pero, por supuesto, si uno lava, Giorgi, las cosas, no te vas a contagiar, como vos decías, manteniendo la distancia social. Exactamente. Aparte, si pensamos que lo vamos a pasar con nuestro núcleo más cercano, generalmente es con la gente con la que vivimos, o alguna persona más. Entonces, tratemos de tomar conciencia del residuo que se genera en las fiestas. Por eso también es bueno, por ejemplo, si vas a comprar regalos, tener en cuenta qué regalos se compran, de la forma en cómo se envuelven, que los juguetes no tengan pilas, o qué pilas tienen, en la medida de lo posible que las pilas sean descargables, sino pilas botón, recargables, perdón, no descargables. Son todas descargables, Giorgina. Todas las pilas son descargables. Son descargables, sí, de verdad. Todas se descargables. Son descargables, pilas reutilizables. O mejor que se enchufen y se cargue directamente, que ahora los nuevos todo trae como si fuera un celular. Y lo que dice Giorgi está bueno, capaz podés no envolver el regalo, o envolverlo con un papel de revista bonito, que eso luego se recicla, y empezar a usar las bolsas reutilizables que te quedan para toda la vida. Una linda bolsa reutilizable. Los nenes también lo disfrutan, no solo los grandes, ¿no, Giorgi? Señalar, una bolsa reutilizable, papel de diario, incluso para la decoración de la mesa, tratar de usar plástico, de ver otras cosas naturales que podamos usar, quizás una flor o algún ramito de hojas verdes. Entonces no usemos tanto plástico para la decoración ni del arbolito ni de la mesa. Evitar los regalos con mucho envoltorio. Digo, siempre ponemos el ejemplo de la pasta de dientes, que viene con 5.000 cosas de envoltorio, cuando en realidad con el pomo alcanza. Evitemos juguetes o regalos que vengan con tanto envoltorio. También hay cosas que se pueden regalar de un emprendedor. Siempre hablamos del apoyo a los emprendedores y al comercio cercano. Como pueden ser, por ejemplo, a una mujer, no sé, una vincha, o a un pad para maquillante de tela, que son más sustentables, que no son descartables, que se lavan y se vuelven a usar. Entonces, seamos creativos al momento de pensar en qué vamos a comprar o qué vamos a hacer. Primero, para tratar de reducir al máximo los residuos, y segundo, para comprar regalos con menos impacto. Y si buscas diseñadores y nuevos emprendedores verdes que hacen las cosas muy bien y que necesitan nuestro apoyo y que además no son regalos caros, sino todo lo contrario, tenés shampoo, que ahora viene en bolas, jabón, todo artesano y todo medido lo que usan, cómo lo usan, el envoltorio que te dan también para ese regalito. Y les quería contar que me llegó una gacetilla del Ministerio de Ambiente, que esto está bueno también, y les quiero contar que el martes 22 de diciembre funciona la edición de Navidad Buenos Aires Market y el 23 sabe la tierra. ¿Dónde? En el Parque Rivadavia. Y ahí hay muchos emprendedores de comida también sustentable, por decirlo de alguna forma, té, yerba. ¿Viste, Giorgi, que vos me contaste muchas veces de esta yerba que hacen en cooperativas en muchas provincias? Sí, exactamente. Incluso también podemos pensar en productos certificados. Alguna vez hablamos acá de la certificación B. Hay muchas empresas con ese contenido social y certificadas. Bueno, al momento de elegir qué compramos, está bueno considerar estas opciones. Recordémosle a la gente de Georgina que era la certificación B. Bueno, la certificación B es una certificación que se hace a empresas con un gran impacto social, donde se tiene en cuenta el impacto ambiental, por supuesto, y hace poquito hablamos de una yerba que compensaba la lluvia. Bueno, esa yerba estaba certificada, lo tenía en sus costos, ¿se acuerdan? También existe, por ejemplo, una hilandería de Jujuy que tiene certificación B, o hay un agua mineral que también está certificada, pero eso significa que se tiene en cuenta en su proceso la parte social y la parte ambiental. Bien, bien, bien. Entonces, es elegir con un poquito más, un poquito más de conciencia. Estamos proponiendo eso. No es comprar por comprar. Siempre hay que pensar si realmente uno lo necesita, ¿no? Antes de comprar. Y después de pensar eso, y si quiere hacer un regalo, pensar qué impacto va a tener y cómo puede ayudar al otro. Elegir con conciencia. Me gustó el primer mensaje, ¿no? Mensajes navideños que vamos dejando hoy en Ciudad Humana. Este lugar, Adri, en Sabe la Tierra, que va a ser el miércoles el Ministerio de Ambiente, que ellos también escuchan mucho para que estas ferias salgan adelante, va a haber objetos diseñados con material reciclado, como juguetes que usan material de descarte, tapitas, pedazos de botellas. Luego, mirá qué lindo, lapiceras ecológicos y lápices plantables. Que viste cuando te queda un pedacito de lápiz que uno antes cuando era chico lo tiraba porque ya no lo podías ni agarrar. Bueno, como el papel con semillas. Hay toda una movida lindísima. Y para un nene ver que puede plantar un árbol y que es su plantita, todo eso cuando sos chico te cambia la cabeza. Entonces, está bueno esto. Y van a ser portas celulares con CDs, macetitas de barro, juguetes y regalos que podés hacer para chicos y para grandes, ayudando y cuidando el planeta. Y lo que decía Georgie, comprar con conciencia antes de agarrar porque es barato. Sí. Viste como los Black Friday. Sí. Pensá que es lo que vas a comprar y qué va a pasar con eso luego de que lo abriste y te dura un segundo a veces la ilusión en la mano y después lo guardás en un cajón. Esto de Sabe la Tierra es el miércoles en el Parque Rivadavia, ahí en Caballito. Dos y en Buenos Aires Market. Y miércoles 23, Sabe la Tierra, en Parque Rivadavia, de 17 a 22 horas, obviamente, entrada gratuita y libre. Así que ahí está buenísimo para ir a comprar cositas, regalos. Y una cosa le quiero pedir a todo el mundo que escuche. Todos sabemos que se toman muchas bebidas alcohólicas. Además, el que pueda no manejar y pueda usar transporte sustentable, que son las dos patitas, fenomenal. O bicicleta, o monopatín. Tener mucho cuidado con el alcohol que estas últimas semanas estamos viendo, locuras de tránsito, que es otro tema. Y por otro lado, no tiren las botellas borrachos en cualquier lado que la gente se corta, los perritos. Bueno, es una cadena interminable. Así que hay que ser también muy conscientes con el tema del alcohol, me parece. Y hablando de esta nueva conciencia sustentable, tiene que ver con el tema que vas a iniciar ahora, Majo, que tiene que ver con la prohibición de la pirotecnia sonora. Bueno, ¿cuántas veces escuchábamos cuando éramos chicos que no entendíamos que se morían? Yo me acuerdo de chica cuando se morían los caballos en el hipódromo. Mi papá, que era súper burrero, siempre me lo contaba. Y después de grande entendí. Claro, los estruendos estos que hacía hasta Telefe, ¿se acuerdan? ¿Cuántos perros escapan de su casa, los gatos, el estrés que sufren las mascotas? Y es algo que se puede evitar. Por suerte, el porteño y el argentino es muy consciente en el cuidado cada vez más de las mascotas. Todos tenemos perro, tenemos gato. Entonces, está bueno esto de hacer una linda campaña que... ¿Sabés que yo pasé en Brasil un fin de año y no sabía ni que existía? Pero iluminaron el cielo con luces y era sin sonido. Entonces, al principio decís, ¡ay, me falta algo! Claro, te falta este estruendo que no estás acostumbrado. Pero a los tres minutos que entendés todo lo que se evita, es maravilloso. Y eran luces que no contaminaban ni siquiera los... La pólvora. La pólvora y las cañitas. O sea que eso queríamos decir con Georgina, que por favor la gente no tire. Exactamente. Por suerte, algunos municipios empezaron a tomar conciencia. La semana pasada, el municipio de Pilar, el Consejo Deliberante, aprobó una ordenanza que promueve justamente lo que decía Majo. Prohíbe la pirotecnia sonora. O sea, no está prohibiendo toda la pirotecnia, sino solamente la sonora, la que genera más de 84 decibeles. Ya se había aprobado una previsión similar en el 2019 en el municipio de Escobar. Hay más o menos 100 municipios que tienen prohibido en este sentido. Algunos son más exigentes que otros porque prohíben, no sé, el traslado, la producción, la comercialización. Pero bueno, van en esta línea de campaña, más luces, menos ruido, o menos ruido, más luces. Y sabés qué otra cosa, Adri, que es terrible, más allá del peligro para las mascotas y perder tu mascota, el peligro para los nenes si les explota los cositos, los cohetes. Sí, sí, sí. Obvio, obvio, obvio. Estamos tratando de recuperar a Georgina. Y también me acuerdo de campañas del espectro autista. Ahí te estamos escuchando correctamente. Volví, volví, volví. Las chicas sufren mucho. Claro. Tenía la foto de un amigo que estaba abrazando a la hermanita, que le decía, ¿qué vas a hacer en Navidad? Bueno, me la voy a pasar abrazando a mi hermanito. Terrible. No todo el espectro autista lo sufre así, pero yo tengo la experiencia de alumnos en varios colegios, que todo el tema ruidos, imagínate con mi bozarrón, que hay veces me dice, profe, no grito, te juro que no estoy gritando, todo es un gran estruendo. Imagínate esto que te hace doler el oído y hasta no es lindo. Yo ya, hay que empezar a decir que no es lindo. La propaganda, ¿te acordás de hace 30, 40 años del señor fumando, después de terminar una proeza? Eso lo conseguimos desterrar. Bueno, termino esta actividad y me fumo un buen pucho y me descanso. Bueno, también tenemos que desterrar que lo lindo es el ruido. Eso hay que cambiarlo, como sabemos que acá en Ciudad de Mana vamos a empezar y vas a ver que la semana que viene va a haber más medios copiándose de esta idea. Ojalá. También quiero comentar que a nivel nacional se aprobó un decreto promovido por el Ministerio de Ambiente donde se prohibió la pirotecnia para eventos organizados por el Estado Nacional. Que es un paso. Digo, en esta cadena de ordenanzas, Aisladas, Bragado, Escobar, Pilar, Esteban Echeverría, bueno, se van sumando y de a poquito vamos teniendo más prohibiciones donde se promueve esto para evitar que los chicos sufran estrés, ansiedad, miedo, temblores. También los animales, ¿no es cierto? O sea, el que tiene perros sabe que... Yo tuve perros que se han metido debajo de la cama, en la bañera, no sabían qué hacer y uno no sabe cómo calmarlos. Y bueno, está bueno también avisar o recordar que en Nachío va a haber un programa especial para ponerle a los animalitos que estén adentro, que es una forma de calmarlos, ponerles música, cerrar las ventanas, que estén los más contenidos posibles. ¿Y cuántos nenes pierden dedos u ojos y mayores por pirotecnia trucha que está lleno? Porque es carísima, además es carísima. Entonces la gente busca precios más accesibles, compra pirotecnia trucha y les explota en el bolsillo cuando van a meter la mano. Digo, todavía la gente sigue haciendo locuras, pero por suerte esta foto que decía Sadri del nene con autismo, la verdad que ni en 30 años hacen una campaña tan buena como esa foto. O sea, esa foto habla por sí sola. Entonces está buen puesto de explicarle a la gente el por qué. A veces no hace falta invertir tanto dinero. Si no con una buena foto mandás un buen mensaje. Y escucharlos, Majo. Yo te digo, vengo de los cierres de fin de año de los chicos de quinto año y en uno de los colegios no tuvimos mejor idea que escuchar a los alumnos, que decirle, bueno, cómo terminaron, cómo cerraron, qué nos quieren decir, qué nos quieren compartir. Se abrieron cosas muy lindas. Cuando uno le da la palabra, si realmente te laburaste, como ustedes saben que laburamos los profes, se devuelven cosas muy lindas, cosas muy constructivas, críticas que uno puede llegar a cambiar de por vida, cosas que tiene que mejorar. Ahora, cuando uno empieza a escuchar a los chicos del espectro autista, se da cuenta todo lo que tiene que cambiar. Toda la literalidad, todos los chistes de doble sentido, yo, abundan en mi vida cuando enseño, todos los ruidos, todos los golpes, todo el aplaudir en el aula, y tiene que ver con esto. Porque si uno crea conciencia en el aula, en casa, de eso se pasa al trabajo, del trabajo se pasa a la radio. Uy, mirá, lo escuché en la tele. Uy, ¿por qué no lo hacemos en casa también? Entonces, empecemos este círculo virtuoso de repetir las cosas que están bien, y empezar a decirle no a este ruido ensordecedor, y decirle no a la peroteña trucha. Yo creía que había abandonado todo eso. Antes estaba el kiosquito que tenía el puestito en la calle, y vos sabías que no podías comprarle el kiosquito en la calle. No sé, voy a volver ahí por las zonas de Villurquiza, Villa Perredón, en caballito no encuentro tanto puestito en la calle, pero Majo se ríe porque debe ver bastante seguido. Yo soy Villurquiza por eso, ya, ya. Ah, viste. Igual tengo que decir que este año vi muchos menos puestos de peroteña, casi ninguno, por lo menos por mi casa, y entiendo que en parte es por la situación económica, pero por otro lado me alegro, para que, bueno, de a poco vayamos revirtiendo esta costumbre que tenemos para las fiestas, y también recordemos que los globos que se encienden pueden generar incendios. Así que, por favor, evitemos los globos. Sí, los globos que se encienden, estuviste bien. Empezar porque... También. No te escuché, Majo, repetime. En la terraza en Villurquiza, yo soy Villurquiza, al otro día despertarnos y ver en la terraza miles del esqueleto de la cañita voladora, entonces ahí te das cuenta que no podés dejar ropa colgada porque te cae la cañita encendida. O sea, son cositas que te vas dando cuenta con los años. Se agujereó todo. Disparadores muy peligrosos, entonces es mejor evitarlos, como dijo Giorgi, la del Globo, que es nueva, queda muy bonito, pero... Además, este año hubo mucha sequía, sabemos los incendios que tuvimos, evitemos ese tipo de pirotecnia. Bien, y además es carísimo, ¿no? Compartirlo, ir a comprar y todo. Cambiémoslo por otras cosas, ¿sí? Por otra dinámica, ¿sí? Nosotros hacemos el agua, ya que tenemos la costumbre de comer nueces, avellanas, todas cosas calóricas, ¿no? Porque vienen costumbres de Estados Unidos. Acá, en Argentina, hace muchísimo calor. Entonces, todo ese ruido, cambiémoslo por jugar con el agua, ¿no? Con una bombita, con un... Estoy muy viejo si digo bombero loco, chicas. Se rieron a dos, ¿no? Una pistola de agua, puede ser. Claro, una... Pongan música y bailen, sin molestar a la vecina. Música, baile, agua. Está bueno, ¿viste? Porque le terminaste tirando un baldazo a tu vecinita de ahí a dos cuadras, que quizá la viste y entraron a hacer una relación de amistad. Entonces le tiraste un baldazo de agua. Claro, muy bien, Majo. Baldazo de agua va, baldazo de agua viene y se arma algo lindo. Bueno, o puede ser un karaoke, o bueno, hay distintas formas de festejar sin molestar. Bueno, chicas, ¿cómo evalúan esta primera vuelta a la presencialidad conmigo? Bárbaro. ¡Vamos! ¡Genial! ¡Genial! Bueno, bueno. La puerta abierta, ella, para el próximo programa. Vamos a ver si podemos poner dos, si puede venir Romy tres. De a poco, de a poco. ¿Quién sabe cómo sigue esto? Yo les quiero mandar... Están respetando la distancia. Obviamente. Este beso grande. Nosotros nos vamos a una tanda. Feliz Navidad para ustedes dos. Que el nacimiento de Jesús traiga vida nueva. Nuevos bríos para ustedes que se lo merecen y sus familias. Y las quiero mucho a las dos. Y nos vemos el lunes que viene, a las cuatro de la tarde acá. Nosotros a una tanda y enseguida volvemos. ¿Les parece? Sí. Gracias. Saludos igualmente. La ciudad como espacio compacto, inclusivo, participativo, sostenible, seguro y resiliente. Ciudad Humana. Enseguida volvemos. Vamos, la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Seguramente te enteraste que hace muy poquito Lali Espósito pasó a formar parte del Dream Team de Puma, convirtiéndose prácticamente en una de las máximas figuras de celebrities que visten la marca alemana. Hace rato que Puma sigue al mundo urbano, a los influencers, a los celebrities. Sus campañas son dirigidas a ellos, sin quitar el foco, por supuesto, del deporte. Pero con la contratación de Lali, lo que busca Puma decirle a sus consumidores es que este año, que el 2021, mejor dicho, van a estar muy cerca de ellas, que las van a acompañar. Y justamente Lali, que es una referente en el mundo de las mujeres, que es una referente en el mundo team, bueno, va a ser la figura que Puma va a activar para llegarle a ese público y seguir acompañándolas. Muy buena movida de Puma, que como lo dije recién, sigue activando a los celebrities junto a los influencers y ahora se mete de lleno con las mujeres. Bueno, Puma sigue activando y ya empezó a jugar el partido del 2021. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, SSS salud.gov.ar, RNMP 1336. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. En un FIS vamos a cuidarte. En un FIS venimos a encontrarte. Puedes vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. facebook.com barra ecomedios 1220 Vivir en un lugar donde se proporcionen servicios básicos para todos y se garanticen igualdad de oportunidades y no discriminación. Estamos de vuelta en Ciudad Humana. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Somos una empresa comprometida. Por eso, recibimos y tratamos todos los días los residuos de más de 17 millones de argentinos. Nuestro compromiso sigue intacto, pero necesitamos del tuyo. Quédate en casa. Compromiso Seamse contra el coronavirus. Continuamos en Ciudad Humana hasta las 5 de la tarde con un día bastante lindo. 24 grados. Se viene fuerte. Se viene la temperatura alta para mañana, para pasado. Sí, va a estar nubladito, va a estar lindo, pero hoy es el día para hacer las compras. Hoy es el día para salir. Hoy es el día para compartir porque se viene con todo este calor. Nosotros en este bloque estamos con Mariel Urquiza que también va a seguir hablando sobre las fiestas, con estas recomendaciones. También vamos a estar en comunicación con Agustín Forchieri que ya tenemos preparada su entrevista porque nos preocupan lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires en tanto el cierre legislativo con las leyes como se estuvo trabajando en esta pandemia cuarentena. Mientras tanto, te recuerdo el mejor sushi de Buenos Aires. Lo encontrás en el Instagram de nuestros amigos de Sakumi Sabi Sushi 17. Podés llamar por teléfono o pedir al WhatsApp 15-28-17-57-16. 15-28-17-57-16. También están en pedido ya. Y atención, ahora el horario es extendido de 11 a.m. a 3 de la mañana en toda Capital Federal. Reitero, de 11 a.m. a 3 de la mañana en toda la Capital Federal. Pedí de parte de Ciudad Humana, obviamente, el sushi de los amigos de Sakumi Sabi Sushi 17. El mejor sushi de Buenos Aires lo encontrás en ese Instagram. Le mandamos un abrazo enorme a ese Instagram, a Romina y a Noti también que está con todo en la operación técnica. No mueve los hilos todavía en la radio. Podría, ¿no? Javi ser operadora, Romina. Le da órdenes a todo. Instrucciones son. Recomendaciones de trabajo a Romi que pronto la vamos a tener acá también en el estudio, con su voz y su presencia. Estamos habilitando todos los micrófonos de la radio. ¿Está Mariel por ahí? Hola, Mariel. Acá estoy. Hola. ¿Cómo le va? Mirá dónde estamos. Veo, veo. Volviste. Volvimos. De a poco. Viste que le ponemos el nylon al micrófono. Cada locutor o cada conductor tiene que tener su propio nylon. Tengo el barbijo que lo uso para salir de acá. Bueno, este pomito es para tirar a todos lados. La verdad que la radio se portó de maravillas. Y de a poquito volvemos. No te digo una normalidad porque es lo peor que nos puede pasar. La normalidad, vos y yo sabemos que tiene que ser una cuarentena educada. Yo me robé esa palabra. Alguna vez la nombró Mariel Urquiza. Y yo la dije en todos los cursos, en todos los Zoom, en todos los Meet que había. No la nombré a usted, pero sí la palabra. Esto de la cuarentena educada. El aislamiento, el distanciamiento educado. ¿Sí? Bueno, Mariel, recomendaciones para las fiestas. Sí. Igualmente, si me permitís, antes que contarte lo que van a ser las fiestas, así como vos volviste al estudio, también volvieron a habilitarse algunas estaciones de subte. A partir del día de hoy, como sabrás, con esta nueva normalidad, con este distanciamiento, hubo varias estaciones de diferentes, de todas las líneas de subte que estaban inhabilitadas. A partir de hoy, reabren cinco estaciones de la línea E, de la línea H y de la línea B. Les cuento a los que nos están escuchando para que sepan a partir de mañana, si es que hoy nos enteraron, ya pueden utilizar las estaciones Dorrego y Ángel Gallardo de la línea B y de la línea E, la estación Boedo y Emilio Mitre. Por último, se habilitó una última estación que es la de Parque Patricios de la línea H, así que les repito para que tomen nota, Dorrego y Ángel Gallardo de la línea B, Boedo y Emilio Mitre de la línea E, Parque Patricios de la línea H, a partir de hoy están habilitadas. Todavía faltan un par, por eso hago hincapié en esto, no se habilitaron todas, sino solo estas cinco que nombré, pero bueno, en mi caso, la verdad que me viene bárbaro, yo no estaba utilizando la línea E, que es la que pasa cerca de mi casa, porque no tenía la estación Emilio Mitre habilitada, tenía que tomar colectivo, así que bueno, a partir de hoy ya se pueden utilizar. Bien, y hablando de ir habilitando cosas, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue una de las primeras, si no fue la primera, que habilitó las sesiones presenciales y las sesiones remotas, ¿no? Cómo fueron aprendiendo a lidiar con la pandemia y estamos ante el cierre de este año legislativo y queríamos preguntarle al Vicepresidente primero de la Legislatura, al Diputado Agustín Forchieri, cómo vivió este año pandémico. Agustín Forchieri, muy buenas tardes, Mariel Urquiza y Adrián Filinich en Ecomedios, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariel, buenas tardes, Adrián, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, qué año vertiginoso, ¿no? Un vértigo y una adrenalina habrá sufrido ahí. Sí, la verdad que, ante todo, un año difícil, ¿no? Un año difícil para todos, creo que nadie hubiese imaginado a esta altura del año pasado que a lo largo de todo el 2020 se iba a vivir de esta manera, la verdad que muchas pérdidas, mucha gente que tiene familiares conocidos o amigos que realmente le han pasado mal, así que un año muy difícil para todos. Y además, vos también sufriste COVID-19 allá al comienzo. Sí, por el mes de julio luego de una sesión muy larga, al día siguiente me empecé a tener algunos sitios menores, ¿no? por suerte un dolor de cabeza y el cuerpo, así que rápidamente me hizo P, cumplí con el estricto protocolo de 14 días, así que igual uno tiene que seguir curiándose, así que por suerte no fue nada mayor. Dividamos el año legislativo o el año político en dos partes, la primera parte con un protagonismo enorme de Horacio Rodríguez de la Reta, Axel Kicillof, el presidente, todos juntos en un tándem, ¿no? Trabajando todos juntos y la legislatura también apoyando con leyes y después a partir de la coparticipación como un quiebre. Pero empecemos por la primera parte de la pregunta, ¿cómo viviste la primera etapa de ese país en donde uno creía que no había tanta grieta, Agustín? Bueno, a ver, desde la legislatura yo siempre digo que mantuvimos y sostuvimos la actividad parlamentaria durante toda la pandemia y eso también fue gracias al esfuerzo de todos los bloques. Desde el primer día nos reunimos todos los presidentes del bloque y fue unánime la decisión de que la legislatura tenía que seguir funcionando porque las instituciones funcionan en todo momento y más cuando en este momento cuando más se lo necesita. Entonces, rápidamente establecimos un nuevo un nuevo ordenamiento interno de cómo deberíamos funcionar de esta manera mixta como bien decías al principio de la tarde de poder mechar entre la presencialidad y también la virtualidad de tratar de cuidar no sólo a aquellos legisladores y legisladoras que sean personas de riesgo sino también a todo el personal de esta casa en el cual estoy eternamente agradecido por todo el año y el esfuerzo que le han puesto todos los trabajadores y trabajadoras de la legislatura para que podamos seguir funcionando fueron 26 sesiones realizadas durante todo el año más de 2.900 proyectos presentados todos en el caso de la virtualidad al principio sesionando en el salón de un lado respetando los protocolos y luego siendo al recinto de sesiones con los presidentes de los bloques y todo lo demás de manera virtual más de 53 funcionarios pasaron por esta legislatura de manera virtual y presencial y audiencias públicas de manera virtual y más de 200 reuniones de posiciones bajo la misma modalidad creo que se ha hecho un gran un gran trabajo una gran actividad parlamentaria y eso como decía antes es gracias a más allá de la diferencia que después se ven plasmadas en cada una de las leyes y en cada uno de los debates pero todos los presidentes del bloque sostuvimos que la mejor manera de poder afrontar esta pandemia era seguir manteniendo la actividad legislativa ¿qué leyes podés subrayar como fundamentales o imprescindibles en este año 2020? Bueno las leyes que tienen que ver con tratar de poder afrontar y darles herramientas a su poder en medio de la pandemia como la ley de emergencia económica la posibilidad de que la ciudad se pueda endeudar para poder afrontar en la pandemia en la redistribución de los de los recursos en las áreas emergenciales y aquellas que fueron a lo largo del año fueron acompañando esas distintas aperturas a los rubros a los comercios a distintas actividades para poder ir llevando un poco de tranquilidad a la hora del proceso de apertura que hubo no solamente los comercios los restaurantes los bares los locales la bóngula acá lo iba contando María Lurquiza segundo a segundo te digo lo que iban abriendo los protocolos lo que lo que se habilitaba y hubo un punto de inflexión que fue el tema de la coparticipación yo tengo la experiencia periodística de visitar el despacho de Agustín Forcheri y de varios diputados en la legislatura pero en el que más pasa gente del peronismo del frente de todos de los partidos de la oposición los diputados propios ahora hubo un corte en el diálogo después de esta ley que vino a sacarle fondos que Mauricio Macri le había dado a la ciudad ¿qué pasó ahí en el medio? ¿cómo llegamos a esta situación? a ver desde 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 el lugar este en la legislatura en ningún momento hubo un corte diálogo siempre siempre mantuvimos el diálogo y siempre es mi manera de trabajar tratar de conseguir los diálogos el consenso para tener la diferencia porque creo que en estos momentos en los cuales estamos viviendo la gente necesita que tratemos de encontrar esos puntos de encuentro esos puntos de consenso para poder afrontar esos momentos ahora bien vos decías en el tema la copartipación sí obviamente hubo un punto de inflexión porque porque nosotros entendemos que es una medida inconstitucional una medida improvisada por parte del gobierno nacional y también digo improvisada porque fue porque creemos que están tratando de resolver un problema el mismo que tiene la provincia de Buenos Aires que tenía en su momento con la materia de seguridad o sea tratando de querer financiar sus propios errores a costa nuestra o sea tratando de dejándole a la seguridad de Buenos Aires en el medio de una pandemia creo que no tengo visión de que haya pasado en otro país del mundo la principal ciudad donde tiene material productivo importante en el medio de una crisis como la que estamos viviendo se la desfinancie en el medio de un presupuesto que uno tiene una planificación a partir de un presupuesto aprobado para un año se le quiten 13.000 millones de pesos que es lo que se le quitó durante todo este año y se proyecte 64.000 millones de pesos para el año que viene me parece que más cuando la constitución es muy clara dice que el gobierno nacional cuando el gobierno nacional traspasa una competencia un distrito sea cual fuere en la ciudad o cualquier otro distrito tiene que hacerlo con las transparencias con los fondos necesarios para su funcionamiento el artículo 75 de la constitución de la nación no sé eso y y aparte sabiendo que no son no es que le le para darle a la ciudad de Buenos Aires los fondos para financiar la seguridad de la policía el traspaso de la policía le fueron sacados fondos a las provincias sino que son de los fondos nacionales o sea acá no se le quitó ni un peso a ninguna provincia es lo que le corresponde a la ciudad una ciudad solidaria que como todos sabemos aporta entre el 22 y el 25% de la torta coparticipable y recibe o recibiría hasta hasta el momento de la quita un 3,5 algo algo fuiste mencionando vos en el presupuesto y en la plata pero de qué manera concreta se dificulta esa ausencia de coparticipación en la ciudad de Buenos Aires y cómo termina esto porque ya hubo una ley del Congreso Nacional esto va a terminar en la Corte Suprema si nosotros entendemos que la Corte Suprema tiene que apurarse en topar una determinación y obviamente esperamos que el fallo sea favorable a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires aquellos que vienen de la ciudad de Buenos Aires y los que trabajan y vienen a diario a a a a estudiar a a utilizar los servicios de salud a a pasear a trabajar a lo que sea porque me parece que no es que le sacaron plata a la renta o a este gobierno le sacaron plata a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires yo creo que es lo que tenemos que rápidamente la Corte Suprema tiene que volver a a tiene que volverla a la ciudad de Buenos Aires lo que le corresponde lo que la constitución dice ¿qué dicen los diputados? vos tenés acceso y vía directa con yo creo que con todos los legisladores de la ciudad de Buenos Aires ¿qué dicen? porque le está sacando plata a los de la ciudad ¿qué dicen los del PJ? ¿qué dicen los del Frente para Todos? ¿qué dicen los de la coalición cívica? a ver yo digo lo que lo que digo yo que es muy claro que la constitución dice que cuando vos traspasás un recurso tiene que hacer con sus respectivos cuando vos traspasás una competencia con sus respectivos recursos o sea yo he escuchado que dicen que lo que se traspasó o lo que se transfirió fue más de lo que correspondía pero no es así o sea están todos los informes mensuales del CFI donde dicen que se gastó cada uno de los pesos y hoy lo ve hoy lo ve uno en la ciudad de Buenos Aires el lo que es la seguridad de la ciudad de Buenos Aires el plan de seguridad las cámaras los hechos que uno hoy basta basta con saber cuando hay un delito cuando hay algún robo cuando hay algo ocurrido en el seguro 6 hoy los medios lo ven están las cámaras quizás lo que me refería también la misma autocrítica no sé si fue Frigerio o fue Monzó que decía en su momento que este traspaso había sido por decreto y que habría que haber hecho se tendría que haber hecho por ley que eso es dentro del propio espacio oficialista del gobierno de Macri reconocían como un error haberlo hecho por decreto y no por ley a ver esto es esto es muy claro hay que sentarse en algún momento hay que sentarse o sea desde un país argentino es un país federal hay que sentarse con todos en los cuales tienen que estar todos de acuerdo rediscutir una nueva ley de comparticipación que se viene pensando hace muchos años y no sucede y obviamente mientras tanto cuando uno se transfiere los recursos cuando transfiere una competencia el otro se movía a través de un decreto o sea que eran chistes de un nuevo ley por eso en su momento fueron a través de el traspaso fue a través de un decreto pero le traspasaron a la policía le traspasaron a la seguridad y le traspasaron a los recursos y fue debatido en su momento por el entonces ministro Patricia Burden y el jefe de gobierno de la ciudad o sea fueron meses de trabajo sobre y todo documentado en los informes que fueron pasados al CTI me imagino con lo ordenado que es Forcheri debe tener todo registrado en serio este como ves por último como ves el año que viene que proyecto de ley hay para el año que viene año de elecciones además Agustín el 2021 bueno poder seguir trabajando en aquellas en aquellas leyes que vayan vayan siguiendo aumentando lo que es en el año pospandemia ojalá podamos tener un año mucho mejor a la actual ojalá ojalá la vacuna pueda llegar pronto ojalá pueda empezar ese proceso de vacunación tan importante para poder empezar a que aquellas libertades que uno fue recuperando las pueda llevar de manera de manera tranquila y que obviamente el país pueda empezar a dejar de lado eso para que la economía empiece a recuperar que es lo que tanto hace falta que los chicos puedan volver a las clases que también tanto hace falta y creo que seguiremos trabajando en aquellas leyes que van a ir acompañando todo ese proceso bien bien Agus gracias por este por esta entrevista te mandamos un abrazo enorme sí adelante adelante no quiero destacar que Agustín fue premiado por los premios parlamentarios fue galardonado con el primer premio este año así que quiero darle mis felicitaciones de parte bueno mía y de todo el programa por todo el trabajo que hizo durante este año y destacar también la participación que se dio a la ciudadanía a los vecinos desde la legislatura vos sabés que ahora en la legislatura se continúa con una serie de audiencias donde la participación es histórica y más allá de todo este contexto difícil que nos atravesó durante el 2020 se encontraron los medios no solo para sesionar a distancia y de esta manera mixta que Agustín nos explicaba y nos contó a lo largo de todos los programas sino que también se dio amplia participación a los vecinos así que quiero reconocerlo contarlo y darle las gracias a Agustín por eso bueno muchas gracias Mariel y como bien vos decías la verdad que esta manera virtual lo que hace es que hoy el nivel en cada audiencia pública que hay se duplicó triplicó el nivel de participación y eso gracias a que uno hoy antes en la audiencia pública tenía que registrarse venir y participar esperar a que le toque su turno de manera presencial tal vez un horario del cual uno no podía y hoy lo puede hacer a través del teléfono de una cámara de trabajo en su casa en la calle hoy cualquier residuo se puede expresar en una audiencia pública a través de la manera virtual y a aquellos que así que no lo consiguen así también hay espacio de la legislatura para poder hacerlo también de manera virtual en un salón excelente bueno Agustín te deseamos lo mejor un feliz fin de año felices fiestas para vos para tu familia y bueno el micrófono está abierto acá para que te vengas la semana que viene si querés nos faltó hablar de River nos faltó hablar de educación de las burbujas del enojo de la ministra mira tengo los proyectos de ley en el Senado del aborto mira no sé tenemos hasta las 6 de la tarde programa Javi no no tenemos que irnos en 4 minutos bueno nada te comprometo para una futura entrevista tenemos un montón de preguntas Mariel también levanta la mano para más preguntas o sea que bueno muchas gracias por este espacio y bueno que sea más asido esto entonces bueno muchísimas gracias y le deseo unas felices fiestas y ojalá que el año que viene sea un mejor año para todos un abrazo grande Agustín Forchieri vicepresidente primero de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires diputado de vamos juntos de juntos por el cambio bastante enojado te diría por la coparticipación ¿no Mariel? como que le pegó durísimo ese tema a todos los porteños en especial a Agustín y a todos los que defienden esa plata tal cual y bueno me destaco lo que él te dijo en un momento que te paró ahí en secreto y te dijo mira yo te hablo por mí y yo dialogo con todos y yo quiero llegar a consensuar con todos me parece que eso está buenísimo y ese es el camino ¿no? porque más allá de la bronca que a uno le puede generar como habitante de la ciudad de Buenos Aires y decir bueno nos van a sacar recursos el temor también la incertidumbre de decir ¿cómo se va a manejar ahora la ciudad con esta quita? porque seguramente lo habíamos reflejado espero que no pero uno cree ¿no? lo voy a ver reflejado en la seguridad lo voy a ver reflejado en la salud de manera negativa bueno dentro de esta incertidumbre de este miedo que Agustín haya conservado digamos la calma y que y que busque todo el tiempo dialogar buscar consensos creo que ese es el camino ¿no? no hay que pelear no hay que confrontar sino llegar a una tal cual tal cual ese estilo de Horacio te decía de Agustín de Santilli hasta es criticado por Bullrich por Mauricio por Pichetto o sea hasta desde adentro ¿no? reciben cascotazos por escuchame hermano tenemos que gobernar ¿no? no es lo mismo hablar desde una posición sin un cargo a no sé por acá pasa Lustó por acá pasa Viñas por acá pasan todos los diputados de la ciudad de Buenos Aires pasan por la oficina de Agustín entonces es muy fácil criticar desde el micrófono y estoy hablando desde el mismo partido reciben internas y golpazo muy fuerte Mariel es que uno tiene dos caminos creo yo ir a confrontar hacer un discurso disruptivo donde todos los fanáticos de tu partido y todos los que se congracian con con tu espacio te aplaudan y digan uy que bueno lo que dijo mirá salió a pegarle salió a confrontar o tener una posición profesional de gestión de decir bueno vamos a buscar consensos yo no vengo acá a lucirme y a mostrar cómo me peleo con los demás sino a buscar soluciones y hacerlo mejor para las personas que me votaron y para las que no también tal cual entonces creo que ese es el camino y esa es un poco la mirada que tiene Horacio y que tiene Agustín ¿no? por lo que escuchábamos tal cual nos quedan 30 segundos si querés que nos quedó algo seguramente muchísimo de todo el material pero nos dimos un lujazo con Agustín Forchieri les iba a contar de las fiestas pero bueno lo de Agustín era muchísimo más importante mucho más interesante yo les doy un par de recomendaciones súper rápido en este último minuto les quiero recordar que no se va a estar recolectando la basura los días 24 y 31 de diciembre ningún tipo de basura ni los reciclables ni los no reciclables y tampoco se va a estar recolectando el día 25 y primero de enero todo lo que es reciclables así que por favor seamos prudentes con el tema de los residuos tratemos de ser lo más ordenados posibles de conservarlos en nuestras casas durante estas fechas como para que no haya un colapso en la ciudad de Buenos Aires de basura de mugre y después lo que decimos siempre ¿no? todos los años tema pirotecnia lo mal que hacen los niños a los animales la recomendación es no utilizarlos pero si uno decide utilizarlo igual siempre con prudencia y bueno tenía acá yo los les digo rápidamente los hospitales que van a estar atendiendo en casos de algún accidente ojalá que no suceda pero en caso de que sí uno se puede acercar al Santa Lucía que queda en San Juan 2021 en el barrio de San Cristóbal la Gleice que está en Fanbejusto 4151 y el hospital del Quemado en Pedro Llena 369 en tu barrio el barrio de Caballito perfecto Mariel los hospitales que lamentablemente en las fiestas se salen a curar a toda la gente que se equivoca un abrazo enorme y cerramos el programa con vos Mariel un beso grande chau chau gracias Javier en la presión técnica gracias Gerardo también por todo esto que nos están acompañando volvimos al estudio gracias a Ecomedios nos reencontramos el lunes que viene a las 4 de la tarde las ciudades son responsables de promover el uso del transporte público proporcionar a los ciudadanos espacios públicos seguros y verdes gestionar de forma sostenible los residuos sólidos con énfasis en la reutilización y el reciclaje definir identificar y proteger el patrimonio cultural urbano tangible e intangible para las generaciones futuras y asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos Ciudad Humana desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios